¿A quién llevas ahí en la camiseta? ¿El Juanito? El gol de la remontada. Juanito, Santillana y Sanchis, tío. Esto es de espíritu mal, tío. ¡Hombre, Dios! ¡Desenable! Es el hermano de Rospero. ¿Te gusta esto o no? Sí, está porque está espacioso. El jefe, con todos los jefes, tiene el mejor despacho. Pues hay un segundo despachito. ¡Hombre, Dios mío! 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 No podías alargar las vacaciones, ¿no? ¿Qué tal? No, 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 no te veo. ¿Cómo estás? ¿Qué? Yo no estoy haciendo nunca. ¿Qué tal? Ni en Barcelona. No en Barcelona tampoco. Qué casualidad. ¿Y Cristina, que es una clásica de toda la vida? ¿Tú sabes que iba a ir a los programas? Me gusta mucho la que lo mandaste. ¿Qué tal? Es que hemos dicho a Pedrol que subíamos a... Está más delgado, ¿eh? Sí, es que... De ti estaba hablando. No te doy mucho los oídos, ¿eh? No te postres. ¿Cómo estás? Más fresco que... No sé, ¿no? En forma, pero... Bien. ¡Joder! ¡Qué alegría, macho! Es mejor, ¿no? Más cercado, ¿no? Es que tú me olvidas recordar las 32, te lo juro. ¿En serio? ¡Gracias!